Creo que presentamos una muy buena alternativa, pero bueno, es el primer paso, ¿no? Las pasos. Y veremos, veremos qué es lo que decide la gente. Hay el buen comportamiento que deseamos todos, absolutamente todos. Esto va a ser una fiesta más de la democracia. Aparte de una interna, ¿cómo viven estas expectativas este día? ¿Cómo continuará después? Bueno, la verdad que es la cuarta interna que tengo y siempre del mismo modo. Es decir, nunca ofendiendo, diciendo absolutamente... De mi boca no me va a encontrar que haya hecho absolutamente nada de los contrincantes en la interna, que todos tienen su legitimidad. Sí, creo que tenemos que hacer un esfuerzo para, bueno, por supuesto estar todos juntos desde mañana y empezar a trabajar para incluso ampliar el espacio para dentro de dos años. Dentro de dos años nos tenemos que encontrar con una base de muchas voces. A pesar de que algunas diferencias no hacen mal a la construcción de un proyecto que nuestro país necesite. Una recorrida por la provincia, ¿cómo se trata a la gente, no? La que viene a votar, entusiasmada con este día, con estos pasos. Bueno, bueno, muy lógicamente la cuarentena y esta cuarentena interna dejó una marca, ¿no? Porque la gente se vio... nos vimos, ¿no? Afectados por las cuestiones de salud, nos vimos afectados por las cuestiones de la economía. El tema de la educación ha sido muy difícil de hacer, remontarlo. Por lo tanto, es lógico que la cabeza no haya estado muy puesta en las elecciones. Hasta, bueno, sí, a medida que pasaba el tiempo y nos acercamos, la gente se fue informando, interiorizando. Yo tengo confianza en que nuestro país va a expresarse para manifestar lo que desean en el futuro. Bueno, precisamente ahora estamos viendo cómo se cumplen los protocolos. Es una larga fila que le están tocando, espera, ya hace un rato, Mario. Sí, sí, pero yo sé que a la gente no le gusta hacer chicas, pero me encanta ver filas porque dicen que están viniendo a votar. Paciencia, no nos pasa nada. O sea, una vez en el año, Juan, un domingo, no hacemos la de siempre y hoy ponemos al voto, a la democracia, el recitial que se merece. ¿Cómo continúa su día, Mario? Bueno, como siempre, ahora voy a casa, algunos de mis hijos estarán por ahí, otros están fiscalizando, pero siempre hay una cuestión de familia. Y bueno, después nos vamos acercando más a la tarde a un hotel, no sé si puedo decir cuál, a un hotel de la ciudad, ahí por el puerto, ¿viste? A esperar los fiscales, a esperar la llegada de los datos oficiales para saber si nos ha ido como nosotros esperábamos. Muchas gracias, Mario. Para aire de Santa Fe, Mario Barleta, precandidato a diputado nacional, por Juntos del Cambio, donde estará, está, es por papá de la interna del PRO. Como verás, Fabio y José en la escuela industrial, bueno, larga fina en estos momentos, mucha gente que se ha acercado para venir aquí a votar. Sí, exacto. Lo que pasa es que debe haber muchas mesas, supongo, en la escuela industrial. Pero bueno, lo podemos averiguar también. Eze, gracias, impecable el trabajo. Hasta la próxima. Ezequiel Zárate, otro de nuestros...